Lamentable noticia llega a los ángeles negros y es que se visten de luto y esta vez en doble oportunidad. La legendaria agrupación chilena los ángeles negros se vistieron de luto recientemente y esto luego de que se diera a conocer que su fundador Mario Gutiérrez había perdido la vida el mismo día que su esposa. Catalina Álvarez junto a Mario se despidieron de este plano terrenal no sin antes dejar un gran legado entre su familia y sus seguidores. Los hijos del guitarrista Mario Gutiérrez fueron los encargados de dar a conocer esta lamentable noticia a través de las redes sociales en donde se despidieron de su padre con un emotivo mensaje recordando lo mejor de este gran músico. Queridos amigos, fans y seguidores de esta leyenda llamada Mario Hernán Gutiérrez Contreras, fundador de los ángeles negros, así comenzaba entonces el comunicado, guitarrista insigne de esta emblemática agrupación. Una agrupación chilena jamás reconocida en su magnitud en su tierra chile. Incluso resaltaban que siempre fue muy valorada en el resto del mundo más que incluso en su tierra natal. Agrupación fundada en el año 1968 ha elevado su vibración a lo más alto, al encuentro con el Señor. Elevemos una sentida oración para que su transición sea ligera y así sea recibido un coro de ángeles celestiales para su eterno descanso. Así se pudo leer en Facebook dicho comunicado donde comunicaban esta lamentable noticia recientemente ocurrida y además los hijos de este inconfundible sonido agradecen a todas las personas por todo el apoyo recibido por tantos años. Incluso le dejaban un mensaje muy sentido y muy emotivo a su padre que decía, papito nosotros tus hijos, nueras y nietos te damos agradecimiento eterno por habernos elegido ser tu descendencia. Vuela alto y que tus aplausos merecidos te acompañen. Ya nos volveremos a encontrar. Descansa en paz. De esta manera finalizaba dicho mensaje que sin duda alguna conmovió a tantas personas muy seguidoras de la agrupación y hasta personas ajenas a la información. Horas después lamentablemente también trascendía la partida física de su esposa, quien de acuerdo al ADN Chile, el fundador de Los Ángeles Negros asegura que perdió la vida por presentar luego síntomas de esta afección que ya conocemos que ha infectado al mundo entero, a millones de personas en el mundo y que nos mantiene en una crisis sanitaria desde hace alrededor de casi un año. También en este mismo medio informaron el deceso de su esposa, quienes aseguran también aparentemente ocurrió de la misma manera por esta enfermedad. También daban la información de que ambos se habían complicado como consecuencia de la otra enfermedad que padecía este gran músico que era diabetes. Aunque se desconoce entonces exactamente si esto fue lo mismo que se llevó la vida de Catalina Álvarez, lo cierto del caso es que hasta el momento lo que se maneja es que posiblemente, según lo que confirmó el sello Universal Music México, aparentemente todo indica que tiene que ver con la misma enfermedad que, como les dije, ha afectado al mundo entero. La música nuevamente se viste de luto en este año 2021. Nos toca despedir a unos grandes, pero siempre hay que resaltar ese legado maravilloso que nos han dado durante su tiempo en vida. Siempre hay que mantener ese recuerdo vivo en nuestros corazones, gracias a su talento, a su esfuerzo, a sus logros. Los Ángeles Negros fue una agrupación fundada en el año 1968 en Chile y se distinguió por combinar diferentes géneros como balada, boleros y también rock. De esta manera lograron conquistar a millones de personas en el resto del mundo y se convirtió en una de las bandas más emblemáticas de habla hispana. Recuerden que estos famosos al día y puedan suscribirse a nuestro canal y mantenerse siempre informados junto a nosotros en todo lo referente al mundo del espectáculo.